y que tenemos de nuevo para hoy imagina imagina qué significa esto amor qué vamos a probar el día de hoy o comer ya he pedido un poquito más bebida para acompañada coreana aloy sabo piña producto coreano y cristiana ya está revisando todo está viendo la información está ahí protejando si está todo bien por favor tantos tantos carácter más que he visto y listo de probar y para comer tenemos más banderillas escuchado y he visto que muy rica pero nunca he probado o ella será el primero día que vamos a probar eso 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 yo tampoco nunca probado primera vez antes siempre me ha hablado pero ya bueno es la oportunidad para probar y miren aquí vamos a mostrarles un poquito de la carta que tienen hay tal aloe bueno las bebidas no gastan los adicionales acá están sus redes para que ustedes también puedan seguir y aquí están los platos bueno algunos de ustedes conocerá todos muchos algunos adrizan de estos platos y en va bien viven para vivir la pinta y y aquí ya escuchar aquí se hizo fideos coreanos amén hay ramen ramen si es ese está bueno para probar ramen ya ch Bueno, no sé si estaré pronunciando bien Pero así es más o menos como dice Frituras también Y es de la que vamos a... A ver, lo voy a mostrar acá A ver si se enfoca Ya, ahí está Ahora va a ser... ¿Dónde está? La banderilla Vamos a comer las banderillas Así que ahorita les mostramos cuando lleguen Cómo son Les cuento que aquí Este producto de aquí Tiene pedacitos de sábila adentro No sé si llegan a apreciarlo aquí, miren Tiene pedacitos de sábila Trocitos Trocitos de sábila Así que vamos a echarlo al vaso Bueno, miren Solo con abrir la tapa Ya se ve una diferencia Pero enorme Aquí en este pico, ¿no? En esta boquilla de aquí ¡Ay! ¡Qué color! ¡Qué color! El olor, ¿qué tal? ¡Ay! ¡Está rico! Cristinita se ha quedado asombrada Como siempre Como en todos los videos Por favor, Cristinita Huele, huele ¿Qué tal? Un poquito Un poquito Ya, ya Ya está Un poquito, mi amor Mira, mira Para Cristinita Para aquí Eh, ya ver Prueba Ya, ya, pruébalo A ver, ¿qué tal te sabe? A ver La primera en probar Toma No tomó todavía No, a ver A ver, Sandrita Yo te sirvo Ya Toma A ver Ah, no Con pedacitos A ver De... De... Ya ve A ver Por favor Este Y ahora para mí ¡Ay! La quería probar Este Mi vecindita va a probar También A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por favor A ver Dinos ¿Qué tal? Sabor Dulzor Espesor No sé Yo Pero yo Yo voy a seguir Tomando Dice Vamos a probar ¡Mira! ¡Asun! ¡Buenasun! De verdad De verdad ¡Rico! ¡Buenasun! ¡Ay, qué rico! Sí, está riquísimo Me gusta, me gusta Está bien dulce Así que vamos a seguir aquí tomando Y llegó Miren el tamaño Se van a ver ahorita Con Sandrita Ahí está Sandrita se pidió todo Todas las cremas Como siempre Ahí está Miren Sandrita, a ver Por favor Agárralo Necesito Necesito Agárralo ahí Para que veas el tamaño No, necesito De verdad Miren, miren, miren Espera bebé Acá yo has visto ¡Ay, Dios mío! Ponlo del lado de tu cara Sandrita, por favor Del lado de tu ropa Ya De verdad ¡Ay, Dios mío! Te parece rico, ¿no? La carita de Cristinita Yo voy a dar con las cremas ¿Cómo te doy? Yo probarlo, yo probarlo ¿Sí? Está caliente Está muy caliente Bueno ¿Serio, verdad? Está caliente Claro, recién la han hecho Ese no está listo ahí Qué buenazo Bueno, la segunda mordida Cuéntanos, Sandrita, por favor Rico Delicioso 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 Hasta que le saque la crema Ahora me toca a mí Cuento que ya llegué a la parte del hot dog Y le Y miren Este hot dog que está aquí Es buenazo No es el Yo por un momento pensé que era el hot dog ese Que es bien Bien baratinho ¿No? Ese rojazo no Pero se ve que es un hot dog bueno De buena calidad Así que no sé si todas las banderillas en En Perú Lo harán así Pero aquí Sí Es un buen hot dog Así que Acá Buenazo Bueno, ahorita nos hemos dado cuenta de algo ¿No, Sandrita? Un gran detalle Grandísimo Miren Miren Los tipos de Palito Es palito, sí Palito que sí Que sí usó para hacer las banderillas Un grosor Ahora, lo que no sé Es si el palito se devuelve El palito se devuelve Se lleva ¿Tú qué crees? Yo creo que Yo quiero mi lemar Quiero lemar un palito Y tenemos una visita de filolais Hola, filolais Oh, filolais ¿Qué pasó? De verdad De buena calidad Sí Yo te digo algo Yo pensaba que era un palito normal Sí Esos que compramos de mercado Esos finitos Pero sí Sí Me gusta bastante Bastante Esos detalles Sí, claro Detalles Se ve más higiénico También Sí, mira Hay que mostrarle bien el detalle A ver el palito ¿Ya da para ver, sí? Ahí, ahí, ahí ¿Aquí? Sí ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Aquí? Voy a voltearlo Y ahí está, miren Lo gruesito que tiene para poder agarrar Luego viene así Y luego también en punta, miren Una delicia todo Ay, me gustó Me encantó Fácil comemos todo Fácil comemos los palitos También, si no fuera gruesos De verdad, estaba muy rico la bebida Me encantó Muy dulce El sabor como me gusta Hoy probamos de piña Y estaba bien heladita Con trocitos de De verdad Tenía un trocito de aloe Riquísimo Para mí Me encantó ¿Y tú? ¿Qué te pareció, Gabriel? Sí, buenazo Buenazo Estaba realmente riquísimo Jodo, queso La masa crocante Se veía que era fresquito Así que Muy recomendado Las banderolas Buenazo Listo Entonces Que se suscriban, ¿no? Sí, sí Se suscriban al canal Si les gustó Suscríbanse Dejen un comentario positivo Para que podamos seguir Grabando más videos Traziendo más contenido Para el canal Y nos vemos ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Cristina! ¡Dale, bye, bye! Cristinita está entretenida Aquí con el guardián Con el guardián Que está aquí del lado Entonces ¡Chao!